bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos historias de exorcismos desde el famoso exorcismo de silvia hemos tocado muy poco el tema así que revivámoslo de nuevo antes de empezar por favor les pido dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho y dicho esto no demos más vueltas pónganse cómodos y vayamos con las historias a una tía le sucedió esto ella veía al diablo eso decía y otra persona que la cuidó vio cómo se arrastraba como víbora y de pronto se llevaba las manos al cuello para ahorcarse no soportaba espejos los ojos los tenía rojos y a veces se reía macabramente repentinamente yo tenía unos siete años y escuché que llegó un sacerdote que se dedicaba a exorcizar entraron al cuarto sus dos hijas su yerno y una hermana no resistieron porque es rezar y no parar y el diablo obviamente ataca a los otros porque están rezando y sólo resistieron dos y dos se tuvieron que salir su hija salió con las manos retorcidas del cuarto cuando lograron sanarla de eso mi tía se acercó mucho a la religión pero su salud mermó y tuvo artritis parkinson vivió 30 años más y murió de 70 hace poco para los que piensan que es esquizofrenia no porque después del exorcismo vivió mentalmente estable muchos años mi tía era médium por eso le sucedía eso porque ella no soportaba ir a panteones velorios misas comunitarias de sanación porque se desmayaba y siempre decía que sentía que se querían meter en su cuerpo sin su consentimiento fue una lucha muy dura la que le tocó en esta vida a mi querida tía yo daré mi punto desde perspectiva espiritual soy cristiana y nos ha tocado estar manifestaciones demoníacas te sorprenderías de ver cómo es que el cuerpo la mirada y aún la voz cambian no todas las manifestaciones son iguales por ejemplo me tocó estar presente en una liberación de una chica que cuando yo entré a la habitación ya estaba infestada entonces sus ojos se veían negros al momento no llamaron mi atención hasta que después de orar reprender y ser guiados por el espíritu santo a que era lo que teníamos que echar fuera de su vida fue entonces que ese espíritu la dejó libre y para mi sorpresa su mirada cambió tan radicalmente que sus ojos regresaron a su color natural para mí fue algo impresionante estuvimos en otra liberación en donde la chica estaba tan delgada que daba temor agarrarla porque sentíamos que podíamos dañarla hasta que de ella salió una fuerza capaz de levantar a un varón más pesado que ella en otra experiencia me tocó ver a una chica que su cuerpo tomó forma de serpiente en verdad se deslizaba tal cual por el suelo con una habilidad que rompe con toda lógica humana cada uno aporta su experiencia y claro que hay casos en donde la mayoría son causados por algún daño mental sin embargo no debemos olvidar que nos guste o no estamos en un mundo espiritual lo veamos o no lo querramos o no lo espiritual rige lo natural es válido decir que muchísima gente vive con batallas espirituales que les hace imposible disfrutar su vida así que no son temas simples son más profundos y comunes de lo que podemos creer y para aquellos que están padeciendo de algo así busquen ayuda cristo es la solución si te es necesario busca ayuda psiquiátrica hazlo pero no te quedes con esa lucha solo es horrible gracias por permitirme dar algunas de mis experiencias y por su respeto y madurez a estos temas les voy a contar una anécdota yo vengo de familia cristiana mi mamá y mi papá son personas de mucha oración ellos tienen mucho conocimiento de la biblia cuando era niña tenía si acaso unos 10 años estábamos cenando todos en familia ya eran como las 10 de la noche o un poco más tarde cuando escuchamos que hablaban fuerte de nuestra casa me asomé y era el pastor de la iglesia donde nos congregábamos le dije a mi mamá y salió inmediatamente después de un rato mi mamá volvió a entrar y nos dijo que iría a la iglesia porque el pastor le dijo que iban a orar por una persona poseída mi papá estaba cansado y no fue mi mamá ya no terminó de cenar y se alistó tomó su biblia y yo insistí en ir con ella ella accedió llegamos a la iglesia y alrededor de ella vivían la mayoría de los hermanos que se congregaban también ahí cuando llegamos estaban los pastores y sólo las personas que el pastor había llamado para orar un hermano estaba muy nervioso tenía mucho miedo por lo que se iba a hacer en eso mi mamá salió de la iglesia aún no llegaba la persona poseída me dijo que fuera a la casa de una de las hermanas que vivía casi frente a la iglesia esto para que no estuviera ahí presenciando lo que iba a pasar me dejó en esa casa y cuando vi que llegaron las personas era un matrimonio una chica muy bonita joven y su esposo los llevó a un conocido de la iglesia se presentaron y entraron a la iglesia yo me imaginaba que iba a llegar a la persona súper mal así tipo el exorcista pero no todo estaba tranquilo llegué a pensar que nadie estaba poseído estábamos sentadas las hermanas de la casa y yo afuera en el corredor cuando escuchamos cuando empezaron todos a orar eran oraciones así de ordenando liberación cuando se empezaron a escuchar gritos de mujer e inmediatamente el grito se distorsiona a una voz súper fea y gruesa no sé nunca en mi vida había escuchado unos gritos tan feos una voz que sinceramente nunca voy a olvidar escuchaba también las oraciones de mi mamá tenía miedo que algo le pasara a la hermana le dio miedo y me dijo que nos metiéramos rápido a su casa entramos y aún se escuchaban las oraciones muy fuerte intenté no tener miedo me tapaba los oídos y en mi mente le pedía a dios que protegiera a mi mamá después esos gritos se convirtieron en carcajadas y un jamás la voy a dejar era la chica la que estaba diciendo eso en fin tardaron como dos horas hasta que escuché la voz de mi mamá llamándome yo estaba arrepentido de haber ido con ella y haber escuchado todo eso nos fuimos a la casa la iglesia estaba cerca de la casa como a tres cuadras y nos fuimos caminando todo estaba tan silencioso y se sentía una vibra muy fea le dije a mi mamá que había escuchado todo y le pregunté si si había ido a eso que tenía la chica ella me dijo que no estaba segura la chica al momento de que todos empezaron a orar por ella dice mi mamá que se tapó los oídos y empezó a gritar y a pedirles que se callaran de ahí pasó a los gritos que cambiaron de voz se tiró al suelo y empezó a reír de cada uno de los que estaban ahí los empezó a nombrar por su nombre a cada uno y a decirles que no se iba a ir mi mamá dice que cuando volteó a verla a ella sólo cerró los ojos porque no aguantó la mirada y ya cuando todo parecía que la chica al final fue liberada de eso hablaron con ella y su esposo para que no tuvieran miedo y que se acercaran más a dios aunque no asistieran a la iglesia pero que se acercaran a él ya cuando se estaban despidiendo la muchacha abrazó a mi mamá y le dijo yo voy a volver y mi mamá le respondió claro aquí siempre serás bienvenida dice que ella sonrió y le dijo yo voy a volver mi mamá dice que ella no fue liberada totalmente en octubre del año pasado mi mamá fue a emergencias porque tenía muy bajas sus defensas lo que sacaba de onda a los doctores era que cambiaban drásticamente cada media hora igual que el nivel de azúcar y la presión después comenzó a perder la memoria y a decir cosas sin sentido como que habían dos niños en el cuarto que hacían muchas travesuras y que veía a mi abuela que ya se fue hace más de seis años hasta allí yo pensaba que eran efectos secundarios de la medicina a la siguiente semana ya no respondía y muy apenas podía respirar yo ya había perdido las esperanzas de sacarla con vida cuando una noche comenzó a cantar y platicar cosas sin sentido de la nada se reía carcajadas y mencionaba mucho soberbia y avaricia la temperatura del cuarto empezó a bajar muy drásticamente tanto que las enfermeras me llevaban cobijas extra había un olor a azufre o a podrido que nunca supimos de dónde venía comenzaron a salir moscos por todo el cuarto y a la siguiente noche abrió los ojos y se levantó como si no tuviera nada comenzó a bailar como serpiente y se reía tenía otra cara que no se parecía a ella con la pupila súper dilatada yo sólo la tomé de las manos y comencé a rezar viéndola directo a los ojos era una lucha porque de la nada olvidaba las oraciones y comenzaba de nuevo hasta que ella empezaba a rezar conmigo reaccionaba y le regresaban unos dolores insoportables que le hacían llorar no podía mover ni un dedo así pasaron más de cinco veces hasta que los doctores notaron que no era algo médico ellos mismos lo dijeron de cualquier modo la tenían en observación y llamaron varias veces a un sacerdote que nunca llegó una noche desesperada llamé a un santero y me dijo que hiciera gracias a dios desde esa noche no volvió a pasar mi mamá mejoró salió caminando y hablando como si nunca hubiera estado enferma los doctores y enfermeras no lo podían creer ahora mi mamá platica que para ella nunca estuvo en el hospital ella cuenta que estaba en un calabozo donde estaba un demonio enorme que la tenía amarrada con cadenas dice que recuerda que cuando rezaba esa cosa le tiraba mordidas hasta que llegó un pájaro negro enorme que tenía mi cara solo así el diablo o demonio que estaba ahí se fue siguiéndolo saltando por una ventana yo una vez vi algo así no diré la iglesia por respeto a ella pero bueno ahí donde yo voy voy como cualquier persona normal que va a misa mayormente voy los domingos y el caso es que para ellos hay un día en específico que hacen eso pero no son exorcismos para ellos o sea no los llaman así lo llaman como muchos lo conocen oraciones pero obviamente centralizado en eso un día pues tenía mucho que no iba ahorita ya tengo tiempo yendo como un año más o menos seguido pero mis primeras veces hubo una ocasión que yo no era de creer mucho en eso más bien porque yo soy de las personas de ver para creer ese día quedé velado una niña como de 15 o 18 años de edad pesaba como 45 55 kilos flaca muy flaca en verdad empezó a lastimarse ella sola la fueron a agarrar como 10 hombres obviamente ellos ya estaban acostumbrados a eso y sólo la iban a ayudar pero lo que me impresionó es que nadie podía con ella se los juro hombres demasiado grandes que la tenían bien agarrada de cada pie brazos cabeza y aún así la tuvieron bien sujetada era tanta la fuerza que tenía que se les dificultaba llevarla a un cuarto donde ahí el padre la ayuda con oraciones más fuertes yo en ese momento sinceramente me quedé helado no podía creer que una niña tuviera tanta fuerza yo cuando llegué ese día sin el afán de ofender pues ese día que lo hacen va gente que está enfermita o tiene algo y por eso le ayudan de esas oraciones he llegado a presenciar igual de un muchacho que le cambió muy muy drásticamente su voz y hasta la piel se me erizó porque no podía creer que él estuviera hablando así han sido muchas cosas que he presenciado y hasta ahorita no puedo creer aún que exista eso pero ya sé que es real mi mamá es espiritista cura a las personas e incluso llega a limpiar casas he visto muchas cosas pero hubo una que hasta la fecha cuando la recuerdo me da miedo mi mamá estaba con dos de sus amigas echándose unos tragos y yo como toda antisocial me subí a dormir esa noche fumé un poco antes de dormir cabe recalcar que cada que fumaba antes de dormir no había poder humano que me levantara el punto es que como a eso de las 3 de la mañana algo me hizo levantarme de golpe me hizo bajar y yo todavía medio dormida lo que hice fue hacerle caso a mi instinto y seguir caminando en ese momento empecé a escuchar gritos y lo primero que pensé fue que me había desconectado pero no mientras iba bajando se sentía un frío horrible y muchos escalofríos en eso vi a una de las amigas de mi mamá sentada en el piso llorando diciendo ayúdame me quiere llevar está ahí mi mamá estaba arriba de ella rezando y su otra amiga con su cara súper sacada de onda cuando bajé lo primero que me dijo a mi mamá fue pásame la biblia y otras cosas más que utilizaba limpiar justo cuando me acerqué su amiga empezó a gritar está ahí mientras me señalaba y yo obviamente no sabía qué estaba pasando a ver resaltar que el aspecto de la señora no era agradable estaba bastante pálida los labios morados y su mirada no tenía brillo incluso se le marcaban algunas venas en la cara y cuello en una de esas mi mamá le dijo a quién ves amiga y ella sólo me miró y comenzó a burlarse su risa era tan macabra que mi cuerpo sólo se llenaba escalofríos y el frío se sentía cada vez más y más el punto es que mi mamá comenzó a rezar y pedirle su nombre le gritaba que quién era que se largara y que la dejara en paz la señora sólo se burlaba y nos gritaba groserías al inicio dije quizás es ella misma que su mente está alucinando pero su mirada los rasguños que se le marcaban en el cuello y el sonido de su risa de verdad que era una risa tan macabra además que el cambio del tono de su voz era tenebroso y al mismo tiempo sorprendente hubo un momento en el que yo me coloqué detrás de ella y mi mamá me hizo rezar al hacerlo sólo veía cómo se burlaba y volteaba la cabeza a modo de quererme mirar y me decía por favor ayúdame hija ayúdame y enseguida se burlaba y me decía me tienes miedo perra como tres veces seguidas mi mamá hacía que regresara ella a su materia pero a los minutos volvía a ser montada por el espíritu hasta que por fin logró sacarlo al día siguiente fuimos a verla y al sacar el tema ella decía que no recordaba nada en el momento que fue montada sólo las partes en donde su espíritu regresaba a su materia no sé si fue una posesión o fue la mente de ella que la dejó volar pero vaya que me dio miedo y estuve como un mes sin poder estar sola en la oscuridad y sin poder dormir bien porque cerraba mis ojos y la figura de su cara y su risa llegaban a mi mente tuve una parienta a la que le practicaron un exorcismo resulta que cuando joven anduvo jugando la ouija burlándose y diciendo que era mentira los siguientes meses transcurrieron normalmente y de golpe se empezó a comportar raro sus papás pensaban que era algo normal debido a que estaba entrando en la adolescencia y pues empezó con comportamientos agresivos insultaba y maldecía de una forma horrible y por las noches lloraba porque no dormía soñaba con seres que la perseguían incluso dejó de comer y empezó a bajar de peso rapidísimo sus papás obviamente empezaron a visitar especialistas neurólogos psicólogos psiquiatras y de todo tipo de especialistas pero nadie supo que tenía hasta que en un día en el hospital mientras esperaban a que su hija saliera de los análisis una señora que también esperaba un enfermo le dijo a la mamá de mi pariente que tenía un espíritu muy malo acechándolos para no hacer largo el cuento esta señora era medio y le ayudó a los papás de esta muchacha a ver a un exorcista practicaron todo en una iglesia y tuvieron que pedir permiso al vaticano para hacerlo incluso destinaron una hora del día el momento del rito del exorcismo para que las iglesias de la diócesis oraran por el alma de mi pariente la verdad no suelo creer en eso pero pasó en mi familia y pues todo mundo sabe que pasó y se habla de ello abiertamente esto pasó cuando yo tenía como 11 años mi abuelita y sus amigas estaban en una reunión cristiana en la casa de una vecina yo estaba en el porche con el hijo de una de ellas de la misma edad que yo mientras estábamos ahí llegaron dos personas con una muchacha cargada parecía que la traían a la fuerza las personas gritaban ayúdenos por favor mi abuelita y las demás señoras salieron a ver qué pasaba nosotros dos vimos su cara de asombro y después volteamos a ver a la muchacha que traían cargada venía como de caída pero nos empujaba con mucha fuerza su lengua era negra y su mirada daba mucho miedo mi abuelita y otra señora intentaron agarrarla para meterla a la casa pero ella las empujaba súper fuerte y empezó a hablar con voz de hombre en un idioma que no entendíamos mi amigo y yo sólo estábamos ahí viendo sorprendidos salieron más señoras a ayudar y entre todas la metieron a la casa la sentaron en una silla la mamá de mi amigo nos dijo que nosotros no podíamos ver eso porque era peligroso así que cerró la puerta como era la casa de mi amigo me dijo que fuéramos por el patio a ver por la ventana fuimos y si se veía la tenían sentada en una silla agarrándola entre todas porque ella misma torcía su cuerpo y se podía lastimar seguía hablando con una voz gruesa y en otro idioma extraño les gritaba a mi abuelita y a todas porque estaban haciendo oración por ella en eso la muchacha torció todo su cuerpo en la silla y su cara dio a donde estábamos nosotros en la ventana se nos quedó mirando y empezó a decir algo la vecina nos vio y cerró la cortina no nos quedó de otra que irnos al porche a esperar un rato después abrieron la puerta y salieron con la muchacha ayudándola a caminar porque se veía muy débil mi abuelita nos dijo que estaba poseída después nos dimos cuenta que la mamá de la muchacha practicaba brujería y esa fue la razón de que le pasara eso a la muchacha ellas vivían a una calle de mi casa su casa tenía una vibra súper pesada y afuera tenía demasiadas hierbas y cosas colgadas tiempo después a la muchacha le volvió a pasar lo mismo ella estando embarazada en ese entonces dicen los vecinos que fueron más veces un día se fueron de esa casa y no supimos más de ellas la casa duró sola muchísimos años a la fecha no sé si alguien ya esté ahí pero eso se me quedó muy grabado porque siempre fue impresionante mis tías y abuelos maternos estuvieron presentes en un exorcismo era la década de los ochentas y en ese entonces mis abuelitos estaban muy metidos en la iglesia entonces les mandaron a llamar a ellos y a otro grupo de personas que de igual forma eran muy allegados porque estaba un chico del seminario poseído ahí del pueblo de donde viene mi familia hay casa de formación sacerdotal entonces el que estaba poseído era un muchacho de ellos ya que según se dice él venía del sur del país se sabe que ahí abunda la santería entonces tal parece que su familia lo llenó de amuletos y demás cosas cuando él decidió irse por el camino católico entonces pues por eso lo estaban molestando una de mis tías me cuenta que le evitó que amenazó al padre exorcista y a todos los presentes que los iba a matar también lanzó un escopitajo de como cinco metros de distancia hacia la cara del padre exorcista el padre se molestó por eso le metió la sotana en la boca y dice que el chico empujaba la sotana con la lengua con una fuerza increíble que por obviedad cualquier humano no la tiene y menos con la lengua también pues hablaba en lengua así cuando le preguntaron al demonio su nombre dijo que era legión es decir un montón de demonios no sólo uno también pues la típica táctica del demonio en sacar a relucir los pecados o fallas de los presentes con el fin de debilitarlos la indicación para los que estaban ahí era rezar sin parar no podían bajar la guardia o corría el riesgo de que hubiera un salto de cuerpo y así el demonio tomara alguna otra persona de ahí fueron varias sesiones pero dicen que fue demasiado impactante al final si lograron liberar al chico le quitaron todos esos amuletos que venía cargando y los quemaron hermanos qué les parecieron estas historias gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí déjenme saber en los comentarios si quieren parte 2 de este vídeo y si tienen historias experiencias de exorcismo no duden en compartirlas antes de irnos no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz y Gracias por ver el video.